aprendes la generosidad del público la gente reacciona también y reacciona con mucho más de lo que tú le das es hermoso porque es esperanzador en los seres humanos uno cree en los seres humanos yo pasaba por aquí afuera del canal y me encantaba ver cuando hacían atardecer y había fiesta música lo más importante de contar los años es haber contado contigo gracias de corazón y